¡Ahhh! 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 ¡Ahí va la araña, la araña, la araña! ¡Ahhh! ¡Lo tapas! Tú, Xavier, hazle! ¡Ahhh! ¡Ahí va la araña, la araña, la araña! ¡Con la mano! ¡Se lo come, se lo come, se lo come! Tú, 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 tú A ver, la araña ¡Bye! ¿Ya quieres que me vaya? ¡Ay, cabrón! ¿Por qué? Dile a papi, ahí va la araña, la araña ¡La araña, la araña, la araña, la araña! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!